mi gente tengo un caso ahora, venga señor, tengo un caso aquí de un señor póngase ahí, póngase ahí, para que usted me cuente aquí dígame su nombre, otra vez Junior Rosa, explíqueme, me dice que usted estaba en un hotel hospedado yo estaba en un hotel hospedado hospedado, ¿y qué fue lo que pasó? yo estaba adentro del hotel, cuando yo voy, oigo un moemullo pegado en las puertas un moemullo de una mujer ahí y cuando yo me asusté, estoy asustado y cuando yo voy a buscar dinero para darle un dinero a la muchacha en los cuartos no estaban cuando yo voy pero cual muchacho, usted estaba con una muchacha ahí una muchacha sí pasando un rato usted estaba ahí sí, pasando un rato ok, un motel, un motel sí ok y cuando yo voy, hay una puesta sin seguro y cuando salgo, la mujer me cayeron todita arriba la que se entran entonces cuando yo voy, ellos salieron un muchacho estaba atrancado ahí y una muchacha que estaban callados en el hotel entonces cuando yo lo traigo, esa mujer no puede dejar entrar para adentro eso no ha permitido ok ellos dejan la puerta de hierro, la dejan abierta y después que usted fue a reclamarle al administrador ¿qué pasó? administrador cuando yo lo traigo, la mando en los años, muy muy lindo mire, estas mujeres me robaron me robaron y esto no ha permitido porque esa mujer no puede pasar y ahí para allá ¿qué hizo el administrador? el administrador cuando yo le dije, yo voy para la fiscalía, me dio un puñetazo yo pensé que me había tomado un diente porque estaba el sangrero de una vez entonces yo le dije, esto no ha permitido en ninguna parte cuando hizo así, mandó el muchacho me quería tirar una cosa de la habitación después que me dio el puñetazo y me mandó de un palo por a tres muchachos que trabaja con él, y un palo y me mandó a Daimon entonces, usted no cree que con la muchacha que usted estaba en el hotel ahí, le habrá informado a las otras para que le fueran a robar ese dinero ahí, ahí yo no, por lo menos, no puedo decir nada porque lo que sucede es que las mujeres aparecieron allá y ustedes para entrar en el hotel no pueden tienen que tener cómplices los que están ahí ¿qué usted le pide a las autoridades entonces? ay, yo que tenga que caigan en este asunto y que paguen por eso lo que hicieron eso gracias, está bien gracias ok mi gente estamos aquí en el hospital no se rían no se rían este señor yo lo grabé ahora me dice me dijo fuera de cámara que él estaba en un hotel con un motel estaba pasando un rato agradable con no te rías no te rías estaba pasando un rato agradable con una dama ya usted sabe, ¿verdad? entonces él tenía un dinero ahí parece que eso lo dijo a la muchacha y cuando la muchacha se iba llegaron otras mujeres más como 5 o 4 mujeres y le dieron le entraron a golpe oigan eso le entraron a golpe le llevan el dinero entonces cuando él se fue a querellar con el administrador el administrador lo que le dio 3 palos más bueno mi recomendación no vaya a esos lugares no vaya a esos lugares y no se busque peligro mira ese pobre hombre no vaya a esos lugares bueno sí, eso fue ah, en la Valerio eso fue en la Valerio exactamente eso fue en la Valerio es una noticia esa noticia en realidad lo que me ha alegrado hoy día porque me da risa tanto noticias negativas una que me da risa en fin los detalles ahorita de esa noticia en el programa pues nada vamos a otra información siquiera la Valerio Gracias por ver el video.